Saludos, saludos mi gente, aquí estamos con ustedes presentes, vamos a hacer algo interesante hoy con este live, a ver si esperamos que se empiecen a conectar algunas personas, algunos amigos, vamos aquí a tener un centro de control para las llamadas, Juan Abreu, saludo, Jesús Camil, un fuerte abrazo, Capitán Rivera, un abrazo hermano querido, Enrique Cruz, Alejo Pérez, buenas noches, Castillo 2358, saludos, Frank Fernández, José Tineger, Rafael Vázquez del equipo de nosotros, compartan el enlace, vamos a seguir dándole live, yo me voy a poner esto aquí en la pantalla para poder ver sus preguntas, y esto es una transmisión en vivo señores, Alfredo Rosario, René Rosario, buenas noches, como están ustedes, Aniana Lora desde Santiago, saludo mi querida diputada, Domingo Hidalgo, Eli Santana, Max Sosa, sigan compartiendo y dándole like a este enlace, Alejo Pérez, Silvia, buenas noches, buenas noches, Mari Vega, desde Canadá, un fuerte abrazo, aquí estamos con ustedes en el en vivo y en un poco, porque, esto es un experimento, Susana Cenice, mi querida, Elias Núñez, Alejo Pérez, qué gusto, saludos a todos, saludos, 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 a ver, Rafael Domínguez Pérez, gracias hermano, Manza, Juan Mejía, Kuki Guichardo, un fuerte abrazo, Manny Solano, invita a toda tu gente, vamos a darle, compartir, vamos a darle like, Ángela Peguero, qué linda, Ángela, un fuerte abrazo, los extraño muchísimo, Lucas Mirabal, un fuerte abrazo, Santo Domingo este por allá, y yo aquí con un cafecito, para seguirnos, eh, animando, sigan compartiendo, eh, Malena Tejeda, eh, pa'lante, dice mi hermano Juan Antonio Mejía Calabria, sigan compartiendo, sigan dándole, dándole like, bendiciones, Kuki, para ti, mi querida, Eli Santana, compartan, compartan y denle like, para empezar este live, gracias, Manny, querido, Franklin, eh, Rodríguez, buena noche, Hermito Minichi, Kuki Guichardo, sigan compartiendo, desde Italia, un fuerte abrazo, Luisera, cuídense mucho por allá, Sandy, Eury, Joel, Mateo Rodríguez, Cristian Luciano, Rafael Almanzar, un fuerte abrazo, Manny Vega, eh, Rey Valdés, José Rijo, Militares con Ramfis, Juan Abreu, mi querido Juan Abreu, un fuerte abrazo, Mari Jiménez, que Dios te bendiga, Rafael Domínguez Pérez, un fuerte abrazo, Carmen Caminero, desde New York City, cuídense mucho por allá, Odalis Yedri, un fuerte abrazo para ti, eh, sobre las, eh, sobre la FP, dime de eso, eh, Odalis, que no te entiendo, la FP, la AFP, dirás, eh, eh, a ver, Rafael Rodríguez, Eli Santana, un fuerte abrazo, sigan compartiendo, sigan dándole like, para seguir, eh, compartiendo, este, en vivo, para entrar en materia, vamos a hablar, tenemos muchos temas, hoy vamos a hacer algo interesante, Miguel Santana, presente, un fuerte abrazo, mi querido, Ángela Almanzar, Buenas noches, mi querida, eh, un fuerte abrazo, bendiciones, mi papá, bendiciones, papi, misión, papi, eh, Eli Santana, sigan compartiendo, sigan dándole like, eh, ustedes saben, la semana pasada, después del en vivo que hicimos, mi papá me dijo, eh, mi hijo, tú tienes que darle una oportunidad a la gente, que compartan, que hablan, hablen también, yo le dije, papi, eso lo vamos a hacer esta semana, entonces esta semana vamos a hacer preguntas y respuestas, con todos ustedes, aquí tengo los auriculares puestos, eh, para no interferir el sonido, estoy aquí en mi oficina, en la casa, eh, decidimos hacer un formato un poco diferente, para ver como nosotros, eh, como nos iba esta noche, Wilson, Kelsey, un fuerte abrazo, mi querida, Ramfis Baez, desde Baní, uno de los pilares de este proyecto, desde el inicio, hay, al igual que Kelsey, Juan Carlos, eh, mi querido, Ald Rosario, bendiciones para ti, Francisco Mero, bienvenido, Pedro Gil, Miguel Santana, eh, Ángela Almanza, ya la saludé, pero seguimos, saludos más, Kuki y Chagos, sigan compartiendo, sigan dándole like, o dale de la cruz, un fuerte abrazo, Ramón Reyes, David Troncoso, Esteban Pou, eh, Orlando Troncoso, un fuerte abrazo, Carmen Reyes González, Eli Santana, Alejandro Reina, bendiciones, 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 vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir dándole like, Sandy Rodríguez, Kuki Morillo, presente desde Pertham Boy, New Jersey, un fuerte abrazo para ti, eh, Ramón Otano, un fuerte abrazo, hermano, eh, Anaís González, hola mi líder, gracias, mi amor, gracias, Mayerlin Pérez, seguimos aquí, sigan compartiendo, Andrea Núñez, saludos, Ángela Estrella, cuídense mucho, Ángeles por allá, Ángela por allá en Nueva York, un fuerte abrazo para todos ustedes, eh, quiero, eh, que empecemos, muy pronto, vamos a seguir dándole la oportunidad a la gente que, que entren, que comenten, Antonio Rosario, un fuerte abrazo, a ver, a ver, yo creo que esto, señores, esto es en vivo, esto es en vivo y en directo, entonces, eh, John, Alfonso, aquí estamos, saludo líder, esto es en Instagram, que por alguna razón, parece como que se estancó, ahí viene Zoraida, ahora sí parece que enganchó, señores, esto es en vivo, esto no es, eh, algo que nosotros ensayamos, entonces, tiene que tener un poco de paciencia, Juan Carlos Guerrero, que Dios te bendiga, eh, Ronald Fernández Santos, desde Santiago, también, que Dios te bendiga, José Luis Fernández, Manza, seguimos, Mister, Abel Domínguez, eh, Diógenes Jiménez, estamos viendo en Instagram, Morales, Agustín, bienvenido, saludo, nuestro futuro es usted, gracias Alberto, vamos a tener, Rita Zarzuela, mi querida Rita, orgulloso de tener un líder, gracias hermano, que Dios te bendiga, Ariel, Andrés Suazo, creo que es un fuerte abrazo para todos ustedes, sigan compartiendo, sigan dándole like, vamos a seguir creciendo los números aquí presentes, para echar este pleito juntos, vamos a hacer algo interesante, esta noche, porque yo les prometí la semana pasada, que íbamos a hacer preguntas y respuestas, y así lo vamos a hacer, vamos a darle unos minutos más a las personas que sigan ingresando, que sigan entrando a la página, y entonces vamos a arrancar esta transmisión en vivo, George Salas, desde Nueva Inglaterra, con nosotros, Juan Antonio Mejía, desde Coral Springs, Florida, Melvin Espíritu Santo, vamos a seguir compartiendo, Cornelio Congo, Pedro Lora, mi querido hermano Pedro, desde San Cristóbal, hermano de uno de los guerreros de nosotros, William Lora, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos a empezar a hablar de todas las cosas que tenemos, estamos viendo a ver cómo nosotros hacemos esto, esto no es, vuelvo y le digo, esto no es improvisado, esto es algo que nosotros estamos haciendo por primera vez, vamos a hacer algo interesante, porque vamos a tener la participación de todos ustedes, esto es algo que nunca hemos hecho, pero creo que va a ser muy interesante, porque yo quiero que ustedes sean parte de este proceso, sigamos compartiendo, Tampa, Kuki, claro, Rodolfo Silva, Contreras, sigan compartiendo, José García, José Luis Fernández, vamos a seguir creciendo, este proyecto de nación, y vamos a seguir viendo Elsa Camacho, mi querida guerrera Elsa, que ha sido una de las guerreras fuerte, fuerte de nosotros allá en la provincia hermana Mirabal, sigamos compartiendo, Andy González, subdirectora de la TAM, de la circunscripción 2, mi hermanita Julia, viendo desde su casa, también María McFarlane, mi hermana también presente, Kelsey Cruz, Alvin Abreu, María Contrera desde Canadá, que Dios te bendiga, Franklin, hermano Molly, Johnny Jiménez, no, jamás marcha atrás, estoy pa'lante y pa'lante, Carlos Esteves, Israel Díaz, Lariguayo, bendiciones hermano, desde New Jersey, cuídense mucho por allá, Jenny Lora, la familia Lora con Ramfio, un fuerte abrazo mi querida Jenny, Emanuel Encarnación, un fuerte abrazo para ti, qué chulo, a ver, a ver, nosotros, vamos a seguir aquí en esto, Eli Santana, sigan compartiendo, sigan compartiendo, Manny, sigue compartiendo con tu gente, hermano, tú me prometiste 5 mil gente, una vez dale pa'lá, Domingo Valenciano, un fuerte abrazo, Domingo, desde Ato Mayor, Oscar Pérez, Chávez Collado, Giselle, Leandro Ruiz Abreu, Magaly Vargas, desde Canadá, un beso mi amor, que Dios te bendiga, Johnny Benancio de la Nuez, desde Lancaster, Marcos Rodríguez, mi querido hermano, desde Santo Domingo, este desde allá de los Alcarrizos, un fuerte abrazo para ti, Mister 83, sigan compartiendo, sigan dándole like, Molly 83, Peguero, sigan compartiendo, sigan compartiendo, Jonathan Bradway, Jim Díaz, compartan, compartan, mis hermanos, que tenemos mucho, de qué hablar hoy, vamos a, vamos a ver cómo seguimos, César Collado, Marcos Rubio, Antonio Lantigua, Miguel Peralta, desde Chile, un fuerte abrazo, hermano querido, Arvin Rodríguez, Rampi, te aseguro que tú serás presidente, de RD, porque el pueblo te quiere, recuerda que es normal, que todo el mundo, bueno hermano, aquí estamos echando este pleito, María Nina, Giselle Mosquea, sigan compartiendo, sigan dándole like, hasta la gente en Instagram, también, vamos a seguir compartiendo, José Miguel Jacobo, un fuerte abrazo, compartan, 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 para seguir creciendo, este en vivo, Francisca Cepeda, qué chulo vernos por aquí a todos, un fuerte abrazo, saludo Jonathan, Elsa Camacho, desde casa, cuarentena, saludo, ay, Nana y Stacy, mándale un beso, y dile que gracias por el video de la cuarentena, Elsa, por favor, que siempre están pendientes, Yuleika Medrano, José Luis Fernández, desde Hazel, un fuerte abrazo para ti, para mi hermano Víctor Acevedo, también, que no lo veo, llamen a Víctor, digan que venga, dile que venga para acá también, que él tiene que estar en esto, díganle a Papín, también allá en Pensilvania, que se apunte, Alex Silvestre, llamen a toda su gente, y vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir dándole like, vamos a seguir creciendo, esta ola de esperanza, para seguir trabajando, hermano, aquí hay mucho que hacer, Lucas parece que se desconectó, y volvió a entrar, el caminante, caminante, un fuerte abrazo, Isabel Morillas Díaz, un fuerte abrazo para ti, mi querida Isabel, a todos ustedes, Rafael Rivas, bendiciones, mis queridos hermanos, vamos a entrar, Octania Zapata, que Dios te bendiga, vamos a seguir compartiendo, señores, que vamos a empezar a hablar, vamos a hablar de muchos temas, pero esta vez son ustedes, los que van a decidir, de lo que ustedes, de lo que vamos a hablar, entonces, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo, y vamos, a ver como arrancamos, como les dije, vamos a probar algo interesante, porque vamos a ver, como por medio de este live, nosotros hacemos que ustedes, entren a este, estamos bien, gracias a Dios Rafael, un fuerte abrazo, Wellington Sánchez, mi presidente, gracias hermano, Arlene Calizán, cuando serás candidato, bueno, muy pronto, si Dios lo permite, gracias mi querida, bendiciones, Wellington, Rami Trujillo, Meri 506, 1506, dice, bye, bye, vas o no vas, Wilson, estamos le echando el pleito, y vamos a ser candidato, con el favor de Dios, como he dicho, nosotros tenemos ya, pleno derecho constitucional, tenemos las pruebas, de que hay otros candidatos, más con la nacionalidad, o con doble nacionalidad, y vamos para adelante, Rita Solán, ZG, vamos arriba hermano, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir, dándole like, y share, like y share, like y share, like y share, vamos a seguir, vamos a seguir, Juan Bonilla, ahí está mi querida, Amparo López, que hace mucho tiempo, no la veo, Amparo, ¿a dónde estás metida? Te queremos, te queremos, con el mismo cariño de siempre, tú sabes que eso no cambia, estés donde estés, siempre el cariño es igual, Manny Solano, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir dándole like, para empezar a trabajar, Guillermo Bernier, compartan, compartan mi gente, Sonia, Eduardo, saludo, Junior Pereira, Joshua Domingo, John Jack, Mr. 83, no, John Jack, vamos a hablar de la AFP, alguien me puso AFP, ajá, AFP, del fondo de pensiones, ayer, lo hemos hablado, obviamente, en todas las entrevistas, hemos hablado de eso, y vamos a seguir comentando, todo eso, es muy importante, que toquemos ese tema, que es muy importante, para todos, José Gutiérrez, Nelson Paradise, desde Nueva York, un fuerte abrazo, mi querido hermano, vamos a seguir compartiendo, el enlace, vamos a seguir invitando, a los hermanos, que entren aquí, al live, para conversar, Harold King, un fuerte abrazo, Zoraida, Zahira Mejía, May, May, ay señores, escúseme, que está, la cámara está un ching lejos, Heriberto, óigame, en Instagram, es un lío, tratar de leer, Panini, 2100, Freddy, hasta los nombres, Vlattex, Abyss, 1555, sigan compartiendo, mis hermanos, ya vamos a, a entrar, en materia, y vamos a probar, algo diferente, sigan compartiendo, y sigan dándole like, Chávez Collado, desde Quiz, un fuerte abrazo, bueno, vamos a entrar en materia, Héctor Tejá, Juan Guerrero, quizá es Tejada, pero se le cortó, Label Pérez, hola, hola, De Baez, un fuerte abrazo, bendiciones para ti, bueno, el doctor Fadulta por ahí, María Contreras, candidato, y próximo diputado, de Santiago, Yesimar, un fuerte abrazo, aquí estamos, Eli Santana, sigan compartiendo, sigan dándole like, para seguir invitando, a toda la gente, para seguir compartiendo, para seguir creciendo, esta ola de esperanza, y ustedes ven, estamos aquí, con el centro, pero se le cortó, hola, De Baez, un fuerte abrazo, para ti, bendiciones, bendiciones para ti, aparece que sale, lo que yo digo por ahí, pero bueno, vamos a hacer algo interesante, esta noche, esta noche, vamos, mi primera pregunta, como ves la participación, de los dominicanos, en el exterior, en el proyecto político, desde Heyslter, Romancon, Kenida Francisco, un fuerte abrazo, para todos, sigan compartiendo, sigan compartiendo, vamos a hablar, vamos a hablar de muchos temas, esta noche, no quiero, darle mucho de larga, porque tenemos mucho de que hablar, y yo sé que muchos de ustedes, están ansiosos, por entrar y conversar, pero yo quiero, que ustedes todos, tengan la oportunidad, de hablar, Ricardo Enrique, Ricardo Lluberes, Ricardo Ripoll, Isabel Morilla, hola, hola, nosotros tenemos mucho que hacer, Starling, Germán, un fuerte abrazo, gracias por compartir, Eli Santana, compartan, 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 Altagracia Esteve, buenas noches, buenas noches, todos juntos somos más, así mismo, Kuki Gichardo, un fuerte abrazo para ti, ahí está Jaime Hernández, Wagner Ciprián, Yanet Candelaria, Cristian Matías Mena, Yesimar Luis Miguel Abreu, un fuerte abrazo, Cristal Paloma, Cristal Caravaggio, Melania Ramírez, mi guerrera, directora nacional de la mujer, en los Estados Unidos, acaba de entrar, Juan Méndez, un fuerte abrazo, mi querido, Héctor Baez, desde San Antonio, Texas, un fuerte abrazo, Héctor, Rita Zarzuela, Rivas Ramf, un proyecto de Dios, Soraya de Asies, con Dios siempre, Brian Wayne, saludo hermano querido, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir hablando, de todos estos temas, Bárbara Ventura, saludos desde Nueva York, un fuerte abrazo, Miguel Peña, sigan compartiendo, vamos a darle, tres minutos más, para las que las personas, sigan entrando, Jack, Eduardo Valerio, un fuerte abrazo, estamos postulados, para la presidencia, estamos fajados, contra estos delincuentes, de allá, pero vamos a ser candidatos, y vamos a cambiar, el panorama político, muy pronto, Fior García, Melania Ramírez, compartan, así mismo, Richard, Nicolás Torres, Lariguayo, Rampi 2020, Arling, Antonio Cole, De Baez, Emanuel Encarnación, José Pérez, un fuerte abrazo, Pablo Toribio, William Jerez, que chulo, verlos a todos por aquí, Nelson de Raben, Jacobo Antonio Pichardo, Fría, Kelsey Cruz, mi guerrera, también allá de Nueva York, encargado de finanzas, allá hace mucho tiempo, un fuerte abrazo, para todos, un fuerte abrazo, para todos, seguimos, en pie de lucha, Juan de Ciprián, sigan compartiendo, a Ponte Juana, Víctor Rulín, Emanuel Kuki, desde Rampi Directo, para el Palacio Nacional, gracias hermano, el Real, Arturo Polanco, Sonia Figueroa Cortés, Asiel Cabrera, el Injave, señores, quisiera poderles saludar, a todos ustedes, pero lamentablemente, ustedes saben, que en esto, uno no ve, todos los nombres, Virgilio Cabral, un fuerte abrazo, Ángel Concepción, uno trata, pero les mando, un fuerte abrazo, de corazón, a todos ustedes, y vamos, a ver, como nosotros, logramos, que, podamos, podamos invitar, a los amigos, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero ver, quienes, quienes, podemos invitar, para hacer, la, el conversatorio, tenemos que ver, como hacemos nosotros, el conversatorio, aquí, vamos a ver, la primera víctima, estamos viendo, como es que se hace, esto señores, vamos a coger, a alguien de, de Instagram, a quien se apunta, para participar, vamos a ponerlo, ustedes aquí, para que puedan participar, en Instagram, a ver, como hacemos esto, es más, voy a coger, a alguien aquí, mira, mira, yo sé, quien va, ah no, mira, vamos a ver, yo, vamos a ver, si, si el, el próximo diputado, de la ultramar, nos contesta ahí, no, parece que no, parece que no, invitamos, a un, querido, eh, compatriota, yo le digo, señores, esto no es fácil, esto es en vivo, lo que estamos probando, lo que estamos intentando hacer, para invitar a la gente, ahí va, yo creo que ahí viene, el próximo diputado, eh, de ultramar, Frank, ahí está, Frank, ¿cómo está? hermano, ¿tú me escuchas? Sí, claro que sí, bien, ¿seguro? Sí, claro, no, porque yo estoy, estamos tratando de hacer esto en vivo, cuéntame, ¿cómo tú estás hermano? Estamos bien, gracias a Dios, de haber recuperado todavía, de, de, de esta pandemia, aquí en los Estados Unidos, Nueva York, eh, saben que la calle ahora mismo, están un poco desoladas, cada día, las personas se animan más a salir, porque ya nadie aguanta esto, está trancado ya, más de, 40 días ya tenemos ya, sin salir para ningún lado, las expectativas aquí están buenas, eh, nosotros, hemos tratado de averiguar, sobre la situación, de, la selección en el exterior, si no, si se van a dar, no se van a dar, esto no está fácil, si de verdad no se dan, la junta va a tener que hacer algo, porque, como dice un dicho dominicano, cuando vayamos todos, me llevo el coca, que no es posible, que la selección, se celebre, la república dominicana, y los dominicanos, que ven en el exterior, no voten, porque entonces, para qué tenemos constitución, cuando todos los dominicanos, tienen derecho de elegir, no, pero, no, mira, yo, hable, no, pero que te voy a decir una cosa, Frank, estamos hablando, para los amigos de, de, de Facebook, que no pueden ver, la transmisión, en vivo, desde Instagram, en Instagram, estamos conectados, eh, con Frank Fernández, que es el candidato, de nosotros, a la diputación de Ultramar, en la circunscripción 1, y va a ser el próximo diputado, ha hecho un gran trabajo, Frank, yo le digo a la gente, mira, el 5 de julio, las elecciones, no se van a poder celebrar, por el tema, eh, de la pandemia, estamos en medio, de una situación muy seria, estamos en medio, de una, eh, un contagio, eh, una crisis internacional, y lo primero, que yo dije, cuando la junta, impuso la fecha del 5 de julio, ven acá, y los 600 mil dominicanos, que están registrados, para votar en el exterior, en, entre Estados Unidos y Europa, eso no cuenta, aportan 7 mil 200 millones de dólares, todos los años a la economía, pero no cuentan entonces, para respetar sus derechos constitucionales, los Estados Unidos dijo claramente, que los dominicanos, perdón, que no se podrán celebrar elecciones presidenciales, y congresuales, en territorio norteamericano, donde sea necesaria la presencia, de los votantes, entonces, ellos, sin embargo, no les importó, impusieron la fecha del, del, del 5 de julio, sin tomar en cuenta a la gente de la diápora, y sin saber si van a poder votar, por eso es que yo digo, que fue una irresponsabilidad, otra irresponsabilidad de la junta más, pero eso lo vamos a arreglar, porque nosotros tenemos que respetar, eh, el criterio de, de los dominicanos de afuera, respetar el derecho constitucional, que tienen para votar, y nosotros vamos a tener que imponer, de una forma u otra, o sea que, olvídate de eso, que eso, eso lo vamos a resolver hermano, que Dios te bendiga, y vamos, vamos a darle paso a otra gente, desconectate ahí, yo no sé cómo te funciona este lío, yo lo quito, cortate, 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 un fuerte abrazo querido, pa'lante, señores, vamos a seguir compartiendo, eh, quiero escoger a alguien, de, de, de aquí, de, de Facebook, eh, Angie Gringowski, un fuerte abrazo, Roberto Peguero, desde Loma de Cabrera, Roberto, un fuerte abrazo hermano, eh, vamos a ver, cómo nosotros logramos, eh, invitar a la gente esta, porque realmente te digo, esto es un poco complicado, yo, yo voy a ver cómo nosotros invitamos a la gente aquí de, de Facebook, si me dan un momentico, sigan compartiendo, eh, y denle like, porque nosotros queremos ver, cómo es que nosotros vamos a lograr, eh, realmente, trabajar, a los candidatos, perdón, a los, a los que están participando en este video, eh, esto no es fácil señores, vuelvo y les digo, esto es algo que nunca hemos hecho, esto es algo que no habíamos, eh, mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, invitar, no, eh, no, ahí no es, estamos viendo a ver cómo nosotros invitamos a los hermanos aquí, para que participen, y no, y no me quiere dejar, no me quiere dejar, pero bueno, vamos a seguir viendo cómo nosotros, eh, vamos a ver cómo nosotros podemos invitar, eh, a los amigos de nosotros, a participar en esto, sigan compartiendo hermanos, porque tenemos, vamos a tomar algunas preguntas, por medio del internet, eh, escríbanme sus preguntas por aquí, porque no estamos teniendo mucho éxito entrando y dejándoles participar en el live, eh, parece que por alguna razón no está entrando bien, entonces, mientras tanto, vamos a recibir, vamos a leer las preguntas suyas de aquí, envíen sus preguntas por la cámara, para escriban las preguntas, eh, vamos con los números, dice, no te compliques, vamos con números de celular, como quiera, pongan números de celular, pongan las preguntas que yo lo voy a leer, aquí, arriba mi sangre nueva, Arely Tavares, Germán Saldaña, hola desde Alaska, un fuerte abrazo, eh, Aida Gibson, gracias mi amor, que Dios te bendiga a ti también, Johnny Núñez, Francisco Robles, Eli Santana, Mari, me vas a tener que dar clases de cómo es que se hace esto, porque estoy tratando de invitar a la gente, pero esto no me quiere dejar, vamos a ver, eh, cómo es que hacemos esto, yo estoy probando, yo estoy probando, eh, y Danilo, ¿cuándo va a hacer un live? Ángel, eh, tú sabes que él no puede hablar, él es sordo, mudo, él no tiene, eh, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, buenas noches, Carlin Pichardo, eh, dice, vamos a ver, ya se me fueron los comentarios, ok, ok, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? Mi gente, escúcheme, estamos, estamos haciendo lo posible, esto es en vivo, esto es en vivo y en directo, eh, un fuerte abrazo, Roberto Dallá de Loma de Cabrera, eh, Néstor Uribe, Humberto Castellano, se escucha muy bajo, Humberto, bueno, vamos, vamos a ver si le subimos el volumen, a esto, ahí está mejor, ustedes me dicen, buenas noches, querido, querido líder, pon a alguien que llame, pon un número de celular, pues llamen, los mudos no hablan, los dicen, los mudos no hablan, dice Gina, así mismo, tenemos un presidente mudo, pongan las preguntas, que yo voy a contestar las preguntas de ustedes, eh, la garantía económica de nuestro gobierno, lo cual garantía económica, Ana Polanco, Eli Santana, sigan compartiendo, nosotros estamos aquí viendo como nosotros invitamos a la gente, alguien llámeme por Facebook, a ver si eso se puede, porque me está diciendo Manny que llame, chepea para ver si se escucha, yo, bueno, alguien me está haciendo una pregunta, Pedro Rodríguez me pregunta sobre las AFP, si yo apoyaría el 30%, mira, ayer nosotros hablamos de eso, en un programa con mi querido hermano, Jaime Rincón, del Nuevo Diario, y yo dije lo siguiente, las AFP, los fondos de pensiones, le pertenecen a los trabajadores, le pertenecen a los trabajadores, eso no es de más nadie, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alguien dijo, bueno, han propuesto al 50%, yo estoy de acuerdo, pero en este momento, vamos a aprobar un 30% de fondos de pensiones, y entonces, vamos a reservar ese 20% para ver, hasta qué punto se extiende, el tema este de la cuarentena, del toque de queda obligatorio, y toda esa serie de cosas, entonces, en la medida que esto se vaya continuando, se vaya extendiendo, entonces, tenemos que poner en manos, de los trabajadores, ese fondo de pensiones, entonces, vamos a darle un 30% ahora, y después vamos a darle un 20%, vamos a reservar ese 20%, ahora, ¿qué pasa? Un diputado, dijo, hace creo que ayer, o antes de ayer, que el fondo de pensiones, no existía ya, porque esos recursos, se le prestaron al gobierno, no me sorprende, no me sorprende, a esta gente, son tan delincuentes, que le ponen la mano a todo, lo que no le pertenezca, entonces, nosotros tenemos, que buscar la forma, de exigirle al gobierno, porque a esta gente, no le importa un bledo, cuando nosotros tenemos semanas, pidiéndole al presidente, que aclare, a donde fueron a parar, los mil millones de dólares, que se tomaron prestado, para crear el fondo de pensiones, para este momento, justamente, donde necesitamos, los recursos de emergencia, sin embargo, nadie, ha querido dar la cara, para eso, ese fondo de pensiones, sabe Dios, y ese fue uno de los temores, que yo expresé, hace algunas semanas, hace algunas semanas, cuando dije, que sabe Dios, si ese fondo de pensiones, incluso ya lo han utilizado, bueno, un diputado lo dijo, ese fondo de pensiones, lo utilizaron, para prestárselo al gobierno, y prestárselo al gobierno, es igual, a que se lo roben, los funcionarios, porque desde el presidente, hasta abajo, toditos son una mangue sinvergüenza, que lo que están buscando, cómo aprovecharse, de esta situación, Carlos Miguel García, un fuerte abrazo, Miguel Suárez, sigan haciendo sus preguntas, entonces, yo apoyo, el que se apruebe, de inmediato, la modificación, a la ley de pensiones, para poder liberar, un 30% de esos recursos, y luego de eso, aguantar ese 20%, para que más adelante, según, se vea extendido, este tiempo de cuarentena, se le vayan dando, Víctor Acevedo, el presidente de Pensilvania, un fuerte abrazo, Paulina Goris, desde Santiago, que Dios te bendiga, mi querida, aquí estamos, Nancy Cordero Mateo, sigan compartiendo, el enlace, sigan compartiendo, este en vivo, para compartir, todas estas preguntas, pregunta, la candidatura, es oficial aún, con OTRAC, a nosotros, nos rechazaron, la candidatura, sobre la base, de que ellos dicen, que yo tengo, doble nacionalidad, sin embargo, obviando, que hay dos candidatos, presidenciales, que la Junta Central, electoral, certificó, con doble nacionalidad, entonces, nosotros estamos luchando, y vamos a imponer, la candidatura, sea por medio, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, o por medio, de las cortes, en República Dominicana, aunque evidentemente, como vimos, en el Tribunal Superior Electoral, donde el, el juez titular, es un niño demandado, de Danilo Medina, un tal, Román Jaque, que no tiene ni experiencia, como juez, lo colocaron ahí, para que, lo pudiera manejar, el gobierno, Lionel Fernández, y toda la gente, entonces, nosotros tenemos, que buscar, realmente, donde exista, una justicia, verdadera, entonces, Andrés Medina, saludo hermanos, sigan, el, va usted, o el que va, bueno, yo, Rey, siempre he dicho, que nosotros, estamos plenamente, conscientes, de la responsabilidad, que tenemos, y nosotros, vamos a ser, candidato presidencial, y ese es, el, donde estamos, ahora, fortaleciendo, los equipos de nosotros, y preparándonos, para tomar, los pasos de lugar, Raúl Zavala, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, hermano, desde Alemania, Marino Hernández, esas son patrañas, porque le tienen temor, mi líder cobra, eso es así, y me lo dijo un mismo, señor, un funcionario, que me fue a hablar a mí, me dijo, que el presidente, tenía miedo, porque no sabía, si la candidatura, de Ramfrey, se iba a quedar, en un 15, un 20%, si se la llevaban todo, al Penco, se le desplomó, la candidatura, anda por un 8, un 9, y el presidente, loco, desesperado, buscando a ver, cómo ellos, van a lograr imponer, la candidatura, aquí me dice, alguien, a ver, a ver, a ver, Ramón Brito, Luis Humán, te necesitamos, tú eres el candidato, a ver, a ver, estoy buscando, todos los comentarios, a veces un poco difícil, ver las pretensiones, de un sector, sobre la prolongación, del mandato, del desgobierno, presidido por Danilo Medina, señores, óigame, los politólogos, que abogen, por un continuismo, de Danilo Medina, es porque algo de dinero, le están dando, la gente que puedan hablar, que un delincuente, como Danilo Medina, porque Danilo Medina, es un delincuente, y lo digo públicamente, y lo he dicho varias veces, porque quien incumple, las leyes, es un delincuente, y Danilo Medina, no cumple las leyes, ni ha cumplido las leyes, de la República Dominicana, empezando por la vez, que dijo, que le hacían caso omiso, a los haitianos, que estaban trabajando allá, sin tener un asentamiento, legal, en la República Dominicana, señores, es un delincuente, pero más allá de eso, sabe Dios, óigame, nosotros tenemos un expediente, de parientes del presidente, que han hecho dos manos, una listica, que nosotros tenemos, que nos facilitaron, alguna gente, yo la tengo por aquí, de funcionarios del gobierno, y aparecen algunos hermanos, incluso del presidente Medina, en ese listado, de personas que se han robado, recursos del Estado, yo tengo esa lista por aquí, la tengo bien, yo, bueno, yo tengo varias copias, pero es una lista, que yo tengo impresa, por aquí, bueno, por aquí la tengo, señores, yo, yo sé que yo la tengo, ah, aquí está, aquí yo tengo una lista, mira, una lista de, 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 de nombres, de, de, de funcionarios de gobierno, dónde tienen su chelito, en qué banco, no sé o qué, no sé cuándo, esa lista, nosotros, las vamos a poner al servicio, del pueblo, para recuperar, todos esos chelitos, y en esa lista, hay familiares del presidente, también, o sea que, óigame, se va a poner interesante la cosa, pero vamos a meter presos, los corruptos, vamos a meter presos, los corruptos, eh, creemos, prisión para Danilo y los, y sus secuaces, todo el que haya metido la, la, la mano en, en las arcas del estado, sea el presidente, sus hermanos, su esto, su lo otro, hermana, lo que sea, todo el mundo va preso, todo el mundo va preso, eso es lo que nosotros, vamos a insistirle, a la justicia, de la república dominicana, a como dé lugar, señores, no podemos seguir, con esta permisividad, a los funcionarios de turno, que le sigan robando el pueblo, como le da la gana, sigan compartiendo, Reina Brea, para adelante, mi querida Reina, José Lito, bueno Gutiérrez, el programa de televisión, no sé qué, señores, voy a tener que escoger a alguien más, de, de Instagram, para que nos hagan una pregunta, a ver, quien quiere hacer una pregunta aquí, a mira, aquí hay una, Rosa, mira, Rosa Blanca, mira, te vamos a invitar a Rosa, Rosa Blanca, te voy a invitar a que, para que tú hagas tu pregunta en vivo, a ver si funciona, mi querida Rosa Blanca, contéstame ahí, señores, esto, no es improviso, esto es, no, esto, no es ensayado, esto es improvisado, eh, y esto no es fácil, estamos aquí, nosotros estamos acostumbrados, eh, a tener un apoyo de todo un equipo, de, de, de comunicación, que siempre, trabaja, de una forma excelente, eh, apoyando todos estos en vivos, eh, pero aquí estamos nosotros, fajaos, aquí estamos nosotros, fajaos, Rosa Blanca, le invitamos para que hiciera su pregunta, pero bueno, parece que no, eh, vamos a seguir, Ángel Camilo, eh, hermano Ramsey, usted está seguro que si ganamos, eh, la presidencia, usted va, eh, ay Dios mío, usted va a adentrar a todos los delincuentes, Frank, mira, quien te diga que como presidente va a trancar a todos los corruptos, no sabe lo que está hablando, ni sabe lo que es la independencia, eh, del sistema de justicia, ahora, yo tengo un compromiso firme, nosotros vamos a erradicar, a la corrupción, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a imponer un, eh, un impedimento de salida, a todos los funcionarios, de, eh, de, de ese gobierno, que vaya saliendo, para hacer una revisión de todas las cuentas bancarias, de todos sus activos, y ver lo que se han robado, y someter a los que se tienen que someter a la justicia, y vamos a crear una comisión independiente, para manejar todos esos casos, independientes, sin vínculos, eh, con la política, entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer, y vamos, y le voy a decir otra cosa, el artículo 139 de la constitución, que habla de las, eh, responsabilidad del presidente, dice que el presidente, tiene la responsabilidad, de, eh, velar por la, la fiel inversión de las rentas del Estado, y así mismo, el fiel cumplimiento de las leyes, 138, 139 de nuestra constitución, entonces, si la justicia no actúa, el presidente tiene, la facultad, tiene, la, la, el derecho constitucional, que lo confiere la constitución, de tomar cartas en el asunto, y por eso es que yo digo, que la disposición de Daniel Omedino, no es erradicar la corrupción, es continuar la corrupción, incluso en el INAIP, hicieron una gran reunión, eh, para, 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 entrevistar a los que, votaron de allá, supuestamente, por cargos de corrupción, y no han dicho más nada, eh, antes de tomar la próxima pregunta, Rosa parece que se asustó, y no quiso entrar, Rosa, te invité, y no quisiste entrar, o parece que no lo sabe manejar tampoco, igual que yo, que estamos aprendiendo, hermano, yo quiero tomar un tiempecito ahora, para darle mi más sentido pésame, a la familia de Javier Peña, un gran dirigente de nosotros, allá de New Jersey, que falleció producto, de, del coronavirus, yo tuve la oportunidad de hablar, con su mamá, doña Fausta, esta tarde, para expresarle mi condolencia, un gran dirigente, con una sonrisa, siempre, eh, y siempre, en la mayor disposición, de apoyar, y de trabajar, eh, yo, gracias, eh, a Dios, le doy, todos los días, por dirigentes, que, que, que nos han, eh, apoyado, de una forma tan preponderante, a través de los años, esta es una gran familia, y la familia ranfista, está en duelo, por la pérdida irreparable, de Javier Peña, eh, me expresó, que los ranfistas, la habían apoyado, la estaban apoyando, al igual que sus hermanos, eh, evangélicos, un fuerte abrazo, para mi querida, doña Fausta, y que Dios, acoja, a mi hermano Javier Peña, y a todos, los ranfistas, también, eh, que han, dado su vida, eh, en este, tiempo de pandemia, para ayudar a sus hermanos, y sus hermanas, todos los ranfistas, los dirigentes de nosotros, que tienen, eh, familiares, que están enfermos, eh, a la, a la, tengo un querido hermano, que es el director, eh, de tecnología, mi querido, eh, Abraham Seed, que me comentó, esta semana, que también, tenía unos familiares, en New Jersey, que estaban enfermos, eh, mis oraciones, están con todos ustedes, es algo sumamente importante, eh, que, que estemos, ahora, solidarios, que seamos solidarios, con todas nuestras, vamos a seguir con las próximas, eh, dígame algo, en su gobierno, eh, será, a poder llevar vehículos, del año 2000 adelante, Marco Frías, Marco, yo siempre he dicho, que la gente de la diáspora, deben tener la oportunidad, de llevar, dos vehículos, sin que, les pongan, una carga impositiva, como lo están haciendo, hoy por hoy, eso es sumamente importante, porque los que se quieren, ir a República Dominicana, para regresar, o los que están, yendo por primera vez, que nacieron en la diáspora, como tuve yo la oportunidad, de hacer en el año 2000, merecen esa oportunidad, ahora, en cuanto al año, de los vehículos, eso se lo tengo yo, que dejar a los expertos, porque, obviamente, lo que nos preocupa a nosotros, es el daño al medio ambiente, a la capa de Osona, y toda esa serie de cosas, por lo que tendríamos que ver, si se le puede imponer, algún control, a esos vehículos, para que puedan, ingresar al país, sin hacerle daño, a la capa de Osona, y al medio ambiente, que es lo más importante, para nosotros, en este momento, escriban sus preguntas, en este momento, para yo poder, contestar uno a uno, cómo vamos a ayudar, a los candidatos, de Ultramar, bueno, lo primero, es que nosotros, tenemos que trabajar, con los candidatos de Ultramar, para hacerle promoción, cuando volvamos, a retomar, este tema de la campaña, pues vamos a trabajar, en fortalecer, fortalecer la campaña, de nuestros hermanos, de la diáspora, lo más importante, que nosotros tenemos, en la diáspora, son los candidatos, a la diputación, en la circunscripción, uno, que son, tres, en la circunscripción, dos, que son dos, y en la tres, que son dos también, allá en, en Europa, que tenemos, a mi querida, Daisy Almonte, y Juan Pablo Vargas, que tenemos un en vivo, el domingo con ellos, sigan poniendo, sus preguntas, vamos a contestar, Leonardo dice, Ramfi, eres el único, que tiene propuesta, pero ya no hay tiempo, para el 20-24, tú serás el presidente, Leonardo, no pienses así, porque te voy a decir, una cosa, las elecciones, se van a tener, que aplazar una vez más, Dios está con nosotros, Dios es el que tiene el control, y es que deciden, cuando nosotros, vamos a, a imponer esta candidatura, y yo entiendo, que nosotros, tenemos, tiempo, para hacerlo todo, incluso, para suspender, las elecciones, por medio, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, nosotros, tenemos, toda la de ganar, y vamos a hacer, lo necesario, para que, nos impongan, esa candidatura, porque nosotros, tenemos, plena, en vestidura, que nos da la constitución, ¿cuál es su opinión, sobre el reclamo, de los cuatro mil, cuatro millones, de trabajadores, que están trabajando, y piden a grito, el 30%, Charlie de León, contesté esa pregunta, el 30% del AFP, sumamente, necesario, en este momento, yo abogo, para que se haga, la modificación, que le den el 30%, y que reserven, el 20% también, aquí, en Sonia Figueroa, Cortés, un fuerte abrazo, Luis Caminero, hello, Peguero, el cambio va, pero Ramfis, Luisa Caminero, hola Ramfis, en la circunscripción 2, tenemos una candidata, tenemos a Luisa, nuestra candidata, oficial del partido, en la circunscripción 2, es del partido nacional, Voluntad Ciudadana, mi querida Miriam, Peña, se nos fue, para el partido reformista, por un asunto, de técnico, y está, lamentablemente, por allá, aunque como te digo, siempre sigue ella, apoyando este proyecto, le mandé dos veces, la misma pregunta, Magali, ponme la pregunta, de nuevo, perdón, le, le, la calle, un fuerte abrazo, mi querido, soy ramfista, la cantidad de instituciones, vamos a ver, eh, por favor, tengo 28 años viviendo, fuera del país, me gustaría irme temprano, vamos a hacerlo, María Fernández, no te preocupes, Dora, yo no me voy a rendir, gracias por eso, pero no nos vamos a rendir, eh, gracias, gracias, eh, hermanos, vamos a seguir, ok, vamos a ayudar al líder, póngale su número ahora, y le llama, ponga mi número, exacto, buena idea, Manny, ponga su número, y yo lo llamo, Manny, vamos a hacerlo, mira, Manny, vamos, vamos a hacerlo, excelente, a ver, Magali, ponme la pregunta, de nuevo, Magali, es más, Magali, mira, yo te voy a invitar, ¿a dónde está Magali? Vamos a invitar a Magali, 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 a ver, señores, esto no es, eh, ensayado, mira, aquí está Magali, 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 ¿qué le pasó a Magali? Está asustada Magali, ok, Magali, vamos a ver, invitamos a Magali, Magali, Magali Vargas desde Canadá, a ver si se atreve a aceptar mi invitación, Magali, Magali, no, mira, me declinó, Aurora, no, espérate, Aurora, no, Aurora Marrero, Aurora Marrero, Plácido, ponme la pregunta tuya de nuevo, Plácido, ponme la pregunta tuya de nuevo, por favor, mi querido, para yo podértela contestar, tenemos que tratar de ir a votar, porque a Danilo, a él le conviene, no, hermano, nosotros vamos a buscar un consenso nacional, en caso de que las elecciones no se puedan celebrar, pero nosotros estos delincuentes no los vamos a dejar ahí, puede el presidente renunciar ante la OEA, para evadir el juicio político que le espera ante la Corte Interamericana, para nada, no, no, hermano, ellos no, la OEA no se puede meter en un asunto, dice Lucrecia Méndez, desligará usted la justicia y todos los poderes que han estado secuestrados por Danilo, como hasta ahora, Lucrecia, yo abogo por una separación de los poderes del Estado, siempre le he dicho que nosotros no podemos tener democracia, cuando tenemos personas que tienen secuestrada, la justicia, la democracia exige la separación de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder, o el sistema de justicia, o el poder jurídico, pero yo le voy a agregar un cuarto poder, que hoy lo tiene secuestrado también, que es el poder de la prensa, el cuarto poder del Estado, también hay que liberar a la prensa y permitir que los medios de comunicación no se tengan que vender, como ahora que se gastan más de 20 millones de dólares todos los meses, para nosotros tener que, ¿cómo se llama esto?, para nosotros tener que escuchar lo que el gobierno quiere que nosotros escuchemos por medio de las noticias, y los boletines informativos, ¿puede el presidente renunciar ante la OEA? Absolutamente no, Víctor, ellos no gozan de inmunidad internacional, simple y sencillamente, utilizando eso, algún plan con los combustibles del país, alguna medida que regule mejor los precios, Ingeniero Cordones, lo que pasa es que allá, nosotros no tenemos control de precios, simplemente porque cuando le da la gana al gobierno, le ponen una carga adicional impositiva, al combustible, nosotros tenemos que fijar un sistema regulador para definir los precios, y para tener control de los aumentos, y que sean conforme los aumentos o el precio internacional del petróleo, incluso yo siempre he dicho que cuando teníamos el acuerdo con Venezuela y Petro Caribe, que supuestamente había una subvención que le daba al gobierno, así mismo estos bandidos le seguían cobrando lo mismo, o sea que no le pasaban a la gente el tema de la subvención, se quedaban con todo, entonces vamos a seguir, tengo una pregunta para ti, Cornelio Congo, vamos a ver Cornelio, vamos a ver Cornelio, Cornelio, qué cosa señores, esto es algo muy interesante, vamos a ver como nosotros hacemos esto, ustedes saben que, vuelvo y le digo, esto no es ensayado señores, pregunten qué pasa, ah no, Dios es grande y sabe con el gran fin, estamos de acuerdo Marco Rubio, de acuerdo, una pregunta por aquí, muchas bendiciones, no desista desde nuestro presidente líder, qué hay de las instituciones que administran nuestros fondos de pensiones, siempre lo he dicho, hablé hace un rato, tenemos que exigirle, usted sabe que un diputado salió ayer, o antes de ayer, y dijo, que el fondo de pensiones se lo habían prestado al gobierno, y parece que por eso que no lo quieren dar, parece que por eso que no lo quieren dar, porque se lo prestaron todo al gobierno, y eso es algo, la pregunta es bien simple, la zona franca, está en la mayoría, Sarandón, como la juventud puede cambiar sin trabajo, Johnny, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que crear un sistema, por medio del cual la justicia, en las áreas de trabajo, se imponga, donde les demos oportunidad a los jóvenes que participen, la zona franca, es algo sumamente importante para nosotros, pero tenemos que crear un sistema, por medio del cual se respete, el balance de las cuotas, que nosotros, aunque yo no creo en las cuotas, pero sí creo, que nosotros necesitamos obligatoriamente, darle la oportunidad a los jóvenes, y las oportunidades se le dan, simple y sencillamente, creando una economía, que ponga en las manos de todo el mundo, trabajo para todo el mundo, entonces, eso es sumamente importante para nosotros, eso es sumamente importante para nosotros, crear un sistema donde podamos favorecer a los jóvenes, ¿cuál tiempo que debemos esperar para que el Tribunal Administrativo entregue un fallo sobre su candidatura? Carlos Miguel, nosotros no hemos entregado porque las cortes no están trabajando, abiertamente, entonces estamos esperando para que nosotros logremos, realmente trabajar el tema del fallo, pero lo vamos a trabajar, muchos de ustedes me están escribiendo, Cecilia Arnón, fuerte abrazo, hermanos, quiero también tomar un espacio de tiempo, no, de acuerdo José Aquiles, eso fue por miedo, fue por miedo, muchos de ustedes, me han escrito, Tomás, ah mira, una pregunta de Tomás, vamos a volver al otro, hacia adelante, ¿cuál sería su plan para reactivar la economía en el próximo patreño? Plan post-COVID, mira, Tomás, una excelente pregunta, nosotros estamos en este momento desarrollando un plan de agricultura para entregarle al presidente Medina, nosotros y a su ministro de Agricultura, ¿por qué? porque nosotros hemos dicho que en este tiempo de Cimarron donde nadie está trabajando donde la gente tiene que estar en cuarentena, cuando vemos lo que dicen todos los expertos en materia del aislamiento para detener la propagación, todo el mundo habla de distanciamiento social, entonces hay que impulsar el campo, el campo te da todo el espacio necesario para mantener el distanciamiento social, el aislamiento, todos los factores que inciden en el detener la propagación del virus, entonces es imprescindible aprovechar este tiempo para fomentar la economía por medio de la agricultura, para llevarse a las personas que quieran regresar al campo y todo el mundo en la República Dominicana tiene alguna incidencia en el campo, en la actualidad o en su linaje, en su familia, porque todos salimos del campo allá en República Dominicana, entonces este es el momento de impulsar el campo donde como siempre he dicho hemos estado utilizando solamente el 16% del campo, vamos a llevar eso o a crecerlo lo más posible dinamizando la economía y así mismo entonces podemos aprovechar para darle comida a los dominicanos y exportar comida, señor aquí en los Estados Unidos por ejemplo han tenido una escasez de huevos, aunque no lo puedan creer, entonces ¿qué pasa? que nosotros podemos crecer, fomentar el campo avícola, el campo agrícola, exportar huevos, exportar frutas y vegetales, todas esas cosas que hacen falta en la República Dominicana, vamos a hacerlo por medio del campo, este es el momento para dinamizar la economía por medio del campo, el campo es amplio, el campo es abierto, pues se puede mantener no 6 pies de distanciamiento, se puede mantener 1.000 pies de distanciamiento para cosechar, para sembrar, para empezar a trabajar el campo, este es el momento para eso, este es el momento para eso y siempre lo he dicho, y eso Tomás para responder tu pregunta nos va a ayudar a nosotros a fomentar la economía, más allá de eso lo único que podemos hablar para dinamizar la economía en la República Dominicana, hoy me alegré muchísimo, porque un gran amigo de nosotros, un gran dirigente de nosotros, me dijo que estaba produciendo mascarillas localmente en la República Dominicana, tuvo que innovar, el negocio de él lo cerraron, o lo tuvo que cerrar por el asunto del aislamiento, y está produciendo mascarillas, este es el momento de buscársela de alguna forma que nosotros podamos, para reinventarnos en lo que superamos este proceso de la agricultura, para nosotros es lo máximo, y yo siempre he dicho que la agricultura tiene que ser la columna vertebral del país, mi pregunta Maribel Merceda, ¿hasta dónde vamos a llegar para que se apruebe su candidatura? porque no es justo que otro, Maribel, esto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, sea en la República Dominicana, o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tiene la potestad para cancelar las elecciones, Engel Martínez, ponme tu pregunta, buenas noches, pregúntale que tiene que decir con respecto a la AFP, domingo lo dije, vamos a entregar el 30%, reservar un 20% para más adelante, pero el fondo de pensiones lo tiene que poner al servicio del pueblo, a ver qué más, sí, gracias, lo mismo le dije yo ahora mismo, Juan, que me repitiera la pregunta, nos vamos para el campo, Altagracia, así mismito, para buscar la comida, Rosani Peláez Calucho, un fuerte abrazo para ti, para Isa también, su opinión del actual Ministro de Salud, próxima pregunta, Máximo, mira, hay que darle un voto de confianza en este momento, pero no se están haciendo las cosas como corresponden allá en la República Dominicana, 80-20 manos de obra dominicana, el único verdadero líder, Armelio, eso sí lo vamos a hacer, el 80-20, una ley que se tiene que cumplir, de Villa Tapia, vive en Nueva York, pero tengo mucha juventud, Luis Manuel de Jesús, hermano, escríbenos a presidencia, arroba ped.org.do, mándanos la información, y vamos a trabajar, ahora Marrero, mi guerrera, un fuerte abrazo para ti, mi querida, Aida Gibson, dos días después de tú, estar en el poder, quiero a Danilo Preso y todos sus compañeros, bueno Aida, vamos a hacer todo lo necesario, para que nosotros logremos recuperar, todos los recursos que se han robado estos sinvergüenzas, sigan poniendo sus preguntas aquí, ya estamos llegando al final de este live, Manuel Tineo, usted que hace su opinión, no cambiará las nuestras, no, respondiendo a Judy, no, parece que Judy quiso poner un comentario, pero aquí todo el mundo es bienvenido para poner comentario a favor, en contra, no importa, claro que sí hermano, Ana Elena, Guzmán, allá tenemos un gran equipo, Ángel Mercedes, tenemos a Richard Leván, y un gran equipo allá en Puerto Rico que está trabajando con nosotros, llámese a William Lora para que le ponga en contacto, Henry Osuno, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, Guarino, tenemos un comando de campaña en Santiago, en Tamboril, vamos a ver si montamos uno, vamos a ver cómo lo apoyamos, ¿Tambi qué pasó con su ayuda para el RD en el COVID? ¿Por qué no aceptaron su ayuda? Georgina, nosotros hemos estado ayudando en diferentes cosas, en República Dominicana, los aviones, el avión no ha llegado allá, el avión lo estamos trabajando aún y seguimos trabajando, gracias mi querida Aura Marrero, que Dios te bendiga, que me digan que ya está lista su candidato, eso viene, eso viene, Marimer, Marimer, Kuki y Chardo, un fuerte abrazo, necesitamos también mucha educación, 8% Lola Parache para la educación, yo lo he dicho, necesitamos que los presos trabajen, Paulina Puntier, tú has visto mi programa de gobierno, yo he dicho que los reos en República Dominicana van a trabajar, vamos a seguir trabajando aquí, parece que se nos fue el live de Instagram y entonces vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo porque tenemos que darle el espacio a nuestros hermanos y nuestros amigos aquí, yo le dije que esto es en vivo, esto no es, esto no es improvisado, ok, perdón hermano que estamos aquí con un en vivo, ok, vamos arriba, seguimos, ¿qué plan para el proyecto de los reclusos? no, nosotros vamos a modificar todo el sistema de penitenciarios, siempre lo he dicho, poner los reos a trabajar, crear casas de punto medio, donde cuando cumplan su condena, tiene que pasar seis meses viviendo en esa casa antes de reintegrarse a la sociedad, un sinnúmero de cosas, nosotros no podemos justificar que a un policía, que con un policía se gasten menos en su comida que en un reo, eso no va, mil millones para los desastres naturales, Eddie Herrera lo he dicho, ¿a dónde están los mil millones? todos tenemos que insistirle al presidente Medina y a todos los bandidos del PLD que se robaron ese dinero, hablen de la centralización, Carlos Morillo, de la centralización, eso es sumamente importante, Carlos, yo he dicho que vamos a descentralizar el gobierno, vamos a hacer que cada una de las provincias manejen sus propios recursos, que los gobernadores sean elegidos por el pueblo, que nosotros podamos realmente impulsar una verdadera democracia, que por medio de esa descentralización, sean las provincias que le aporten un porcentaje al gobierno, en vez del gobierno manejar todos los recursos, y darle esos recursos medialaganariamente como hacen ahora, conforme la canchanchanería que existe, o que exista con esa provincia, la descentralización, creando un sistema federal, en la República Dominicana, es lo que va a impulsar una verdadera democracia, en la República Dominicana, no podemos seguir señalando a un gobernador porque le da la gana a un presidente, no podemos seguir acaparando todos los recursos en el gobierno central, porque eso es lo que fortalece la corrupción, que cada provincia maneje sus recursos, y en la medida que van produciendo, entonces le vayan aportando su porcentaje al gobierno central, y así hacemos que toda la gente regresen al campo, regresen a sus provincias a trabajar, ¿por qué no se le da seguimiento a la diáfora en Nueva York, en los mensajes privados de su cuenta? Creo que debe tener a alguien que responda, Plácido hermano, tenemos miles y cientos de miles de personas que nos escriben, vamos a llegar a los mensajes, pero te pedimos disculpas porque no es fácil contestar todos los mensajes que nos van llegando, ahí vi una pregunta de mi guerrera allá en Holanda, pero se me perdió la pregunta, ¿qué van a hacer con la tierra que se robaron los generales de Trujillo? Iván Gerardo, mira, nosotros no tenemos nada que ver obviamente con lo que haya pasado en el gobierno de Trujillo, siempre lo he dicho, lo que sí nosotros vamos a revisar hasta donde nos permita la ley para nosotros poder corregir todos los vicios que ha tenido el sistema de bienes raíces allá en República Dominicana, eso sí lo tenemos que hacer, a ver, moral modesto, saludos desde San José de los Llanos, San José de los Llanos, un fuerte abrazo, hace mucho que no voy a San José de los Llanos, que mucha gente no sabe que de allá en San José de los Llanos es que se le suministraba agua a la capital, mucha gente no sabe eso, San José de los Llanos ha activado un papel muy importante en la historia de la República Dominicana, el dinero de la AFP, lo ha hablado claro, Francisco Ventura, parece que se ha robado el dinero también de las AFP, Rami, ¿qué usted opina de la vicepresidencia que con 2.500 pesos se puede hacer una compra para un mes en FD? Georgina, la canasta básica en la República Dominicana cuenta 32.000 pesos, parece que la vicepresidenta no sabe eso, hay que darle como que una clasecita de moral y cívica para que ella entienda la responsabilidad que uno tiene como ciudadano dominicano y ponerle agua allá en la Yucuchín que pasa un poco de trabajo, que pasa un poco de trabajo, que coja un poco de lucha para que vea lo que cuesta ya una canasta básica, con 2.500 pesos no, estamos a la espera de que usted, el arma que destruirá el pulpo, palaciego y sus tentáculos, un abrazo Germán, así mismo hermano, estamos trabajando en esa, Rosa Moreras, un fuerte abrazo, Rosa, ¿cuánto tiempo? Todavía estoy esperando ese sancocho de nuevo, Orlando Mercado, los fondos de pensión de AFP, para cuando lo he dicho, los haitianos que están ilegalmente en el país, Víctor, va para afuera, que van, nosotros le hemos dicho claramente, que vamos a regularizar la migración en República Dominicana y quien esté ahí legalmente va a estar fuera del país, vamos a hacer un proyecto de repatriación masiva en la República Dominicana, óigame y cerrar la frontera, usted tendría Moreno Vicioso, un procurador fiscal elegido por el pueblo, absolutamente, yo fui quien propuse la idea, lo que pasa es que algunos candidatos por ahí me han copiado algunas propuestas, y esa es una de las propuestas que nos han copiado, pero fui yo que propuse eso, ley y orden, así mismo, ¿quién será su procurador elegido por el pueblo? A ver, a ver, ¿se quedarán esa gente en caso de que la elección del 100 de julio pondrá? Soy la Pérez, mira, si las elecciones no se realizan el 5 de julio, que yo estoy claro en que no vamos a poder hacerlo, he dicho que lo que tenemos que hacer los líderes nacionales, sentarnos en la mesa y vamos a hablar de lo que vamos a lograr, no podemos dejar a Danilo Medina, él está buscando manipular para quedarse, pero no lo podemos dejar, no lo podemos dejar, ¿qué haría para pagar la deuda externa José Carlos José Fernández Santiago? Sencillo hermano, lo primero es refinanciar la deuda pública de la República Dominicana, vamos a hacerlo con una moratoria de 5 años, 6 años, donde nos permitan crecer el campo, hoy por hoy la deuda externa consume 25% de nuestro presupuesto, solamente en pago al servicio a la deuda, sin bajar el capital, si refinanciamos la deuda pública y enfocamos esos recursos, erradicamos la corrupción también, y enfocamos esos recursos en fomentar el campo, en crecer el campo, y llevamos el campo que está en 16%, ahora mismo de la utilidad que tenemos del 100%, solo tenemos un 16%, vamos a llevarlo al 16%, erradicando la corrupción, logramos un 24% más, y vamos a lograr crear nuevas fuentes de ingresos para empezar a corto plazo, a pagar la deuda externa de la República Dominicana. Hermano, que tú llegas al poder, gracias Alexander, ¿dónde están los mil millones de dólares? Así mismo Bárbara Ventura, sígale preguntando, el sueño que tuvo con el día de la noche, se llevó el triunfo, gracias Teodoro Jaime, un fuerte abrazo. Samuel Garip, saludos hermanos, los Rosarios en su gobierno, me gustaría usted intervenir en ese asunto, Manuel Morel, hay mucha gente preocupada con ese tema, tengo muchos amigos de la familia Rosario, y quisiera poder llegar al fondo de ese caso. Desde England, Newcastle, gracias a Steve Penich, un fuerte abrazo, desde Hackensack, New Jersey, saludos desde Hackensack, gracias hermanos, no desmayes, alta gracia, no vamos a desmayar, seguimos adelante. Señores, vamos a hacer otro en vivo, muy pronto, y seguir tomando las preguntas de ustedes, vamos a poner un número de teléfono, y vamos a buscar, cómo podemos tener algo un poco más interactivo, este fue el primer ensayo, dos personas me rechazaron las invitaciones por Instagram, pero no importa, yo no me ofendo, yo sé que seguro que estaban en rol o algo así, y no querían estar aquí, pero vamos a hacer un en vivo, la semana que viene, si Dios lo permite, y vamos a seguir, con todo este proceso, de retroalimentación, las preguntas fueron muy buenas, fue un poco más interactivo, pero quiero que ustedes participen, en la próxima. Hamlet, voy a contestarte esa pregunta, los ingenios azucareros, vamos a impulsar, esa industria tan importante, yo he dicho que vamos a reabrir, todos los ingenios azucareros, desde Catarey, Catarey, en San Cristóbal, Pringamos, en Alto Mayor, todos los ingenios que tenemos, por todo el territorio nacional, lo vamos a hacer, pero ya nos quedamos, hasta la próxima entrega, vamos a seguir compartiendo, estos en vivo, para seguirnos nutriendo, y vamos a seguir trabajando fuertemente, mis bendiciones para todos, cuídense mucho, vamos a seguir apoyando, a nuestros hermanos, orando para que Dios, nos cuida a todos nosotros, con esta pandemia, y Venancio, vete a Instagram, para poderte invitar, para la próxima, pero seguimos presentes, hermano, que Dios me lo bendiga a todos, recuerden, todo por la patria, seguimos en pie de lucha, y para adelante hermano, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!